¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar, ella es Elena Corbellini y ha publicado y ha escrito las novelas Laura Esparci, La novia secreta del corto montés, La vida brava, El sublevado, Mi corazón pesa demasiado, Hay una cierva menos en el monte y en poesía, ha publicado Círculo de Sangre y Manuscrito Hallado al Este del Edén. Varios cuentos suyos, textos de investigación y textos de otro tipo, figuran en una cantidad importante de antologías. Nació en 1959 y lo dice, es profesora de literatura, ha coordinado una cantidad importante de talleres literarios y ha estado en infinidad de eventos culturales que tienen que ver con la literatura. Nunca basta nombrar la ciudad y los libros o las tertulias en una teca solo por decir algo. El trabajo de Elena en ese sentido es enorme. Bienvenida. Bienvenida. Está todo bien, tiene té, tiene café. Está todo barro, el té rico, ya me lo voy a servir. Me han dicho que te gusta bailar el tango. Sí, viste que el plan era que yo iba a entrar bailando tango, pero no cuando salía en televisión, porque ya hicieron ese... Por ahí anda mi maestro de tango, por ahí hay compañeros del tango. Yo te voy a proponer algo que por ahí no sea muy de baile de tango, porque no es lo mío, pero vos hacés todos los firuletes, yo te llevo. Bien. ¿Puede ser? ¿Es muy a la antigua? No, es así. No sé si tendrás la capacidad de llevarlo. No lo sé, pero te propongo. Mi maestro de tango dice que yo soy rebelde y que las mujeres rebeldes nunca bailamos bien porque no nos dejamos llevar. Por algo te aclaré. Vos dejaste llevar, hacés todos los firuletes. Vamos a arrancar. Dice la narradora Elena Corbellini a través de Isabel Vives en La Mujer Adultera. Cada mujer lleva atrás de sí un pasado luminoso y otro oscuro. ¿De cuál de los dos crees que hablé más? De lo que tú quieras. En esa frase que inicia un texto tuyo, que es un cuento, que como gran parte de tus cuentos está desparramado por distintos lugares, ya hablaremos de por qué nunca están reunidos, hay como una definición que me parece, lo noté como después, ¿no? Que atraviesa gran parte del universo de las mujeres sobre las que has trabajado. Yo te llevo. Tené confianza. Quiero que me hables de tus mujeres. Quiero que me hables, para empezar, de Sara, la protagonista de La Novia Secreta del Corto Maltés y de la protagonista de Laura Esparci. ¿Puede ser? Sí. Bueno. Que me des unas pinceladas. Ah, de las mujeres. Sí. Las mujeres están en los libros, en realidad, ¿no? O sea, ellas están ahí. Ahora que me pidas que hable de ellas, tengo que hacer una operación de recuperación, porque son libros de distintas etapas de mi vida, ¿no? Sí. Yo cambié mucho, cambio, sigo cambiando, todos cambiamos mucho, ¿no? Por suerte. Por suerte. Porque la vida es así, ¿no? Si uno recoge vida, la vida te mueve y pasás a otro lugar. Cuando escribí La Novia Secreta del Corto Maltés, la mujer esa que creé, Sara, que muchos me decían, me acuerdo de Navidad, me decían, me parece cuando la leo que te estoy escuchando, porque creo que tiene un ritmo como de estar hablando, ¿no? A mí me gusta esa escritura, escribir como conversando. Y, bueno, es una mujer que se parecía a mí en esos años. Era un poco, ¿no? Lo que yo sentía, lo que pensaba, con hijos chicos, corriendo entre los hijos, el trabajo, los amigos escritores. Era un periodo, en esos años, fines de los 90, como hubo una cierta efervescencia cultural, la gente de derecha. Y, bueno, yo sentía que estaba viviendo un momento muy intenso de mi vida, así vinculada a las letras, en ese mundo. Yo entrando a la literatura, en verdad. Esa es mi segunda novela. Yo no le llamaría novela, siquiera. Es una novela porque es breve. Y sentía que estaba entrando y me gustaba esa entrada, ¿no? En esa época, me acuerdo que gané, necesitaba una computadora nueva, porque tenía una computadora vieja que me servía para mí, como procesador de textos. Pero ya aparecían las computadoras de poder hacer música, otros programas. Bueno, yo no tenía. Y mi hijo me decía que quería mucho tener una computadora así. Eran muy caras. Año 96, ¿no? Y salió un concurso de cuentos en ese momento, que convocó Editorial Trilce con el shopping portones. Y el premio era una IBM, era de última generación, con todo, así. Y agarré y me concentré. Tenía que ganar el concurso para tener una computadora. Y bueno, ese concurso lo gané. Hice un cuento y lo gané. Es el cuento de ese, Glass Flores. Sí. En el diario Glass Flores. Bueno, por ahí anda mi amiga Laura Flores. La palabra Flores tiene una cosa, sí, importante. Y tuvimos la computadora maravillosa última generación. Así que, bueno, eso es porque lo Black hizo forma parte de esos años. O sea, eran años donde yo estaba entrando a escribir, tenía logros, estaba empezando a publicar y sentía que era muy intenso todo, ¿no? Creo que esa mujer responde a ese mundo. A ver, esas mujeres son mujeres, uno podría pensar, actuales, contemporáneas. A la protagonista Laura Esparcy se le suicida una amiga, está separada. Tanto en esa novela como en La novia secreta del corto amaltés, hay como una geografía y un entorno muy actual. Y vivencias actuales. Eran mujeres que uno podría pensar contemporáneas. ¿Qué pasa vos? Sí, Sara sí. Hay otras que son históricas. No, 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 vamos suave, vamos suave. Te tengo que dejar que me lleves. A ver, vamos. Estamos ahí en el cruce, nos paramos en el cruce y vamos a decir que... Un par de minutos a estas dos primeras mujeres. Ajá, ¿la segunda cuál era? La primera era Sara de La novia secreta del corto amaltés. ¿La protagonista? Ella sueña con eso, con tener un enamorado heroico como el corto secreto, como el corto amaltés, exacto. Pero son mujeres que sueñan, que cocinan, que trabajan. Como casi todas las mujeres. ¿Cómo es imaginar a esas mujeres? Porque las otras, ahora vamos. Ahora vamos con Pandora Santos, ahora vamos con Elena Bravo, pero esas dos, uno podría pensar que, más allá del comentario que vos decís, te hacían, son personajes de ficción. Están creados a partir de vos, son trabajados a partir de vos. ¿Cuánto eco hay? Uno podría pensar que Ana Vidal tuviera razón, tuviera que ver que alguna cosa se filtra. Pero son personajes inventados desde vos. Por eso te preguntaba cómo eran, cómo las imaginaste, o cómo las recordaste en todo caso. Mirá, el concepto de ficción, a mí, a mí, literatura, y en la búsqueda actual de lo que me interesa en literatura, me importa poco. O sea, realmente, no me importa cuánta ficción, ni no ficción, sí me importa representar el mundo real. O sea, esas mujeres salen de mi experiencia de mujer, y de mi experiencia de conocimiento del mundo, de las personas que conozco, de amigas, de madres. No estoy partiendo de una fantasía de la nada. Creo que igual nadie parte de una fantasía de la nada cuando está entrando, aunque sea en un mundo de ficción, pero el mundo de ficción es una representación del mundo real. O sea, simplemente que está en otro lugar, pero no es distante. Yo creo que en mi caso la realidad me alimenta permanentemente. Me interesa el mundo real. Ese es el mundo que me interesa intervenir. El actual y el histórico, los dos. Ambas tienen un lado luminoso y un lado más oscuro. Todos los seres humanos tenemos lados oscuros. No, está bien, pero acá estás hablando de... Yo estoy hablando de personajes. A ver, Sara. Habla de que su marido tiene una aventura, pero quien tiene una aventura es ella. Ella tiene una aventura. Bueno, yo estoy piadoso. ¿A qué me llamás una aventura? ¿Una relación sexual? Extramatrimonial. Ah, sexual. Sí. ¿Puede ser extramatrimonial y no sexual? Puede ser. Ah. Entonces tiene muchas aventuras. Sí. Personajes... No sabemos el marido. Nunca sabemos lo del marido. Nunca sabemos. Es una novela vieja. Y aquel... Está bueno porque él está explorando... Ahora vamos con eso. Está bueno porque vos estás explorando cosas que yo no recuerdo y que son de este... Pero que me encanta que estés haciendo eso. A ver, quiero hablar de tus mujeres. Sí, seguimos. Y, mira, que sé a dónde voy. Dale. Bueno, dale. Vamos. Elena Bravo, Pandora Santos. Elena Bravo, protagonista de La Vida Brava. Pandora Santos, protagonista de El Sublevado. Ahora sí, de a una. Porque son distintas. Elena Bravo es una construcción, es una novela, pero había cantidad de material sobre el cual apoyarse. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Dónde empieza todo eso que uno investiga, que trabajaste, que fuiste, que viniste? Y se empieza a correr para que eso no sea un trabajo de historia, sino un trabajo de literatura. ¿Cómo lo hiciste? Claro, está bueno. María Elena Bravo fue la segunda esposa de Horacio Quiroga. Y, en verdad, como creación mía, como personaje, es un gesto de rebeldía ante un discurso hegemónico sobre Horacio Quiroga, donde siempre se habla del genial escritor, que sí, que lo fue, ni duda. Admiro, Horacio Quiroga. Y que tuvo dos esposas que no lo supieron comprender. La primera no lo supo comprender, no soportó vivir en la selva, se suicidó, se envenenó, agonizó ocho días, dejó dos niños de cuatro y dos años. Y la segunda era frívola, tampoco menos lo comprendió todavía, y lo dejó solo en la selva, enfermo, y se volvió a Buenos Aires. Y, bueno, esa visión de las mujeres no me gustaba. No creo. Yo sospechaba que ninguna mujer se suicida por un gesto de no aguanto la selva o soy frívola. Entonces, revisando la bibliografía, viendo las cartas de Quiroga, en verdad, ese fue el discurso de Quiroga sobre su propia vida. Fue el discurso de él para defenderse de sus tristezas y de sus tragedias. Él dice que María Elena Bravo es frívola porque lo deja para volver a Buenos Aires y en sus cartas le pone que está calentita, que hay calefacción en el apartamento, donde se está alojando, en casa de una amiga, que va al cine. Yo pensaba, una muchacha de 30 años, ¿por qué no va a querer ir al cine? Era porteño, ¿no? ¿Por qué no va a querer dormir, tener calefacción? ¿Por qué va a querer vivir en un lugar donde sabe que su hija no iba a tener educación, donde no tiene cubierta la salud, donde pasaban inclemencias, donde él había quedado desocupado por la dictadura de terra y no tenían ingresos y debían meses de almacén? ¿Por qué iba a querer irse? ¿Por qué iba a ser una frívola por eso? Tenía todo el derecho. Entonces, desde esa lectura de rebeldía, de buscar rescatar las mujeres de Quiroga que han sido así como vistas, sobre todo por Rodríguez Monegal, pero todo el mundo se encargó de repetir lo mismo, vistas así de mal, me parece mal, no pensando desde ellas, sino pensando... Es una hegemonía masculina, machista, ¿no? Y bueno, desde ahí, ahí nace Elena Bravo. María Elena Bravo tiene que contar su historia. Tiene que hablar de Quiroga, pero desde ella. Ahí empieza... Esa es la única ficción que hay en esa novela, es generar la voz para que María Elena Bravo pueda decir su historia. Fue una mujer la primera en pronunciar el homenaje a mi marido en el retorno a su patria. Dijo palabras claras como su nombre y fue concisa como solemos serlo las mujeres en tales circunstancias. Guardo con cariño aquel discurso que culminó así. Colonia ha tenido el privilegio de ser el primer trozo de tierra uruguaya que recibe sus cenizas. Se inclina ante esta urna funeraria y hace guardia de honor en torno de los restos del... Que supo honrar a su patria aunque se encontrara lejos de ella. ¿Por qué leo este fragmento? Porque, a ver, yo imagino que acá hay datos que pueden salir de la crónica periodística, de la investigación, pero hay una voz y a eso quiero ir. No te me vayas. Hay que hay una... En toda la novela, pues, quise armar una voz. Ok. Y, ¿cómo es ese juego entre... ¿Cómo no llenarte de datos y aburrir? ¿Cómo no hacer un texto que sean un montón de textos que están disfarzados en un montón de materiales? Ahí hay información y ahí hay una narradora. En ese fragmento. ¿Cómo hice? ¿Me querés preguntar? Sí. Y bueno, si a vos no te parece aburrido ni informativo y te parece interesante, es tu recepción. Y yo como lo hago y lo cuento como si... Después que uno se apropia de la información o del conocimiento de algo, en verdad es un acto comunicativo contarlo. Es tratar de contarlo al otro cuando conversamos también. De un modo que el otro no se aburra y que se entusiasme con lo que estás diciendo. A mí me emocionó descubrir... Yo vivo en Colonia, ¿verdad? Desde hace 14 años. Me emocionó descubrir que cuando Quiroga traen las cenizas de Quiroga, las desembarcan en Colonia. E ir al diario La Colonia y buscar los ejemplares de época y encontrar y ver cómo había sido la ceremonia. Y descubrir los protagonistas de esa ceremonia, que yo conocía a la gente, y me pareció increíble. Porque también ocurre ese acto mágico, que ahí ya sale, me parece, el escritor, que es cuando uno está muy metido con una novela, las cosas empiezan a ocurrir en función de la novela. Es muy raro eso. ¿Por ejemplo? Y bueno, esto. Descubrir, yo estaba con Quiroga y cuando estaba con Quiroga, lo menos que pensé que Quiroga iba a pasar por Colonia. O sea, fui investigando a Quiroga, que me encuentro con Quiroga llegando a sus cenizas a Colonia. O me pasa, por ejemplo, que tengo un amigo argentino, escritor, mayor, es pintor, ante todo ahora escribe, Ángel Pini, y su familia hacían la bebida pideral argentina. No sé si tú la conociste. Sabía que no se hace más, pero que fue una bebida tradicional porteña. Y bueno, y hablando con Pini, bueno, porque es así, Quiroga en un momento, cuando le da por la destilación de las naranjas, porque quiere hacer licor de naranja, en tabla, en una relación comercial, porque quiere venderle el producto a Pineral, a Pini, para eso, para industrializarlo. Y hablo con este amigo, le cuento, y me dice, era mi familia, los Pini teníamos el Pineral. Ah, digo, eso es rarísimo, ¿viste? Que estás con el tema y de golpe te empiezan a llegar señales, ¿no? Señales del tema. O sería que estaban ahí y si no tenés la cabeza puesta no las percibís, pero no sé qué es, pero llegan. Llegan y empiezan a, el mundo ese que está dentro, que estás escribiendo, empieza a expandirse, ¿no? Y empezás a incorporar cosas. Igual no te contesté, pero creo que lo que te quería contestar es que eso, no sé qué es, esa es la maravilla de la comunicación. Que hay gente que tiene, o puede, uno también la desarrolla, uno puede tener cierta habilidad comunicativa y después irlo aprobando, ¿no? Pruebo, suena pesado. Pruebo de vuelta, está muy largo. Lo escribo de vuelta. Yo, por lo menos, siempre tengo tres versiones de una novela. Antes de publicar el libro hubo tres versiones. O sea, lo leo y no me conforma. Lo leo y siento que acá está lento. Lo leo y siento que acá algo se empantana. O que es demasiado humorístico y no quiso. O sea, es ese trabajo de ponerse en el lector y volver y tratar de que el lector se sienta bien con el texto, que se cautive. Si después lo logro o no, bueno, eso es otra operación. Y habrá lectores que sí y otros lectores que no. Pero el trabajo va por ahí. En esa voz que decidiste darle a Elena, decías recién, nos toca ir a Elena que puja por entrar en la vida de Quiroga y una Elena que puja por irse de la vida de Quiroga. O por lo menos, de convivir con Quiroga. Estamos hablando no de Elena Corbelini, sino de María Elena Bravo. Si no lo sabrás vos, empezamos de nuevo. Esa puja. Bueno, eso pasa en las relaciones de amor que nos hacen daño, ¿no? Uno está enamorado, como estaba evidentemente María Elena Bravo, con 20 años, relacionándose con un hombre de casi 50, casándose con él, teniendo una hija. Ella es besísima. Él está flaquito, consumido. Bueno, se ven las fotos, algunas fotos que publiqué en la novela, que las recogí del archivo de la Biblioteca Nacional. Y decís, bueno, la otra vez con unos chiquilines de al liceo hablábamos, y mostrábamos fotos y decís, no puede ser, ¿qué le vio? Y se pregunta, ¿qué le vio para estar allí? Se enamoró, obviamente, se enamoró de Quiroga, ¿no? Tenía muchos atractivos para enamorarse de él. Pero después no era una relación sana, ¿no? Ella no era feliz. Entonces es la lucha, es no soy feliz, permanezco en la relación, pero no soy feliz. Entonces me voy de la relación. Yo creo que esa lucha, muchos la hemos vivido, no sé, quién no la ha vivido, en alguna relación. Pandora Santos. Es diferente la operación. Ah, sí. Es diferente a Elena. A ver, de Elena a Bravo hay documentos, hay relatos, hay cartas, hay partidas de donde figurar, que se casó con Quiroga. Aquí, si mal no recuerdo, había como un dato, en algún momento Garibaldi hoy ha hablado de una poeta, nombra a alguien, y vos construís allí, ahí hay otra mujer, otro personaje literario, me parece a mí, con otro arranque también distinto, ya no es Elena Bravo. Esa es la más imaginaria. Claro. Claro. Es más imaginario porque me tuve que... ¿Es más imaginaria que Sara? Sí. Es más imaginaria que Sara, y vos te diste cuenta cuando le diste el libro. Porque esa historia, o sea, me tuve que remontar a 1838, 1836, 1838, para poder pensar cómo podía ser una mujer en ese tiempo. O sea, no es la mujer que yo soy o que conozco, la mujer que conozco. Entonces, ¿cómo podía? Bueno, en una época que era adolescencia, no existía. O sea, una chica entró a la adolescencia y era mujer. O sea, cosas que nos pueden parecer muy locas. También a los hombres le ocurría lo mismo. Los hombres protagonizaban aventuras, guerras, desde los 15 años. O sea, era la entrada a lo que hoy llamamos adolescencia, era la entrada a ser hombre o ser mujer. Entonces tenía que pensar en alguien muy joven para que fuera tan arriesgado. Y tan loco, tan pasional. Y eso implicaba, bueno, muchas vueltas, ¿no? Para mí fue este... Y me empezó a divertir la construcción de Pandora Santos. Imaginar esa joven que tenía cierta prosapia de un padre portugués. Porque se dio todo eso. Después de la colonia pasó todo eso, ¿no? Nuestra cultura, pues, detrás de las invasiones portuguesas, tras la colonia española, ¿no? Esos rangos de aristocracia, pero a la vez mezclados con lo gaucho, con la presencia, con el medio rural tan fuerte. Entonces, por un lado, una circulación como de bienes culturales, provenientes de una cultura refinada, aristócrata. Y por otro lado, ese mundo bárbaro, salvaje. Y poder cruzar esas dos vertientes en el personaje de Pandora Santos me fascinó. A mí me fascinó creer la Pandora. Pero esa sí es una invención. Y es verdad que nace de un personaje que Garibaldi simplemente llama en sus memorias la poetisa. En el capítulo cuarto de sus memorias, él dice que llega a San José, que, bueno, en calidad prácticamente tenían riesgo de naufragar, perseguidos por las fuerzas policiales de Oribe, donde él esperaba tener apoyo y fue perseguido. Después va a ser baleado, todavía en su momento no. Pero enseguida, los días después. Y bueno, no tienen nada para comer. Y baja en una balsa, porque divisan un casco de distancia, y se encuentra... Bueno, a ver, la fantasía es de Garibaldi, no es mía. Él se lanzó. Entonces digo, si él se lanza, está haciendo sus memorias, y se lanza una fantasía... Que no digo que... O sea, la vida tiene fantasías. La vida ocurren cosas increíbles. Él cuenta que le pasó eso. Que llega al casco de distancia y lo recibe una señora gentil, amorosa, cultísima, que le recita a Ariosto en italiano, le recita en español, están todo el día de gran plática literaria, y al final le hace carnear unas reces y le da la carne para que se la lleve hasta la orilla y la pueda embarcar y alistar a la tripulación. Y ahí, supuestamente, se despidió. Se iba a Garibaldi, que era un don Juan tremendo. Mirá si iba a dejar pasar esa flor, ¿no? Era imposible. Yo, no, no, acá esta mujer no tiene nombre en las memorias. Esta mujer no se puede quedar acá. Yo sigo con eso. Entonces ahí es que cuando llega a Garibaldi ahí, hago, la pongo a la poetisa, le pongo ese nombre, Pandora Santos, y hago, porque ella escribía su poesía, dice Garibaldi también, y la hago que se va con él. Porque ella su vez, yo lo imagino, de al lado de él se fascinó. Y de ella, viviendo ahí, en el medio del campo, sola estaba, joven. Digo, qué fascinante que le llegaba Garibaldi a la casa, ¿no? Toc, toc, soy Garibaldi, preciso, víveres. Digo, yo me hubiera ido con Garibaldi, así, tranquilamente, y estoy segura que me hubiera ido con Garibaldi. ¿Y no te fuiste? Sí, me fui con Garibaldi. ¿En la novela, no? ¿Viajaste con él? Sí, claro. Bueno, pero así es escribir una novela, ¿no? ¿Vos estás escribiendo la novela, Alfredo? Vos sabés también. Uno está viviendo ahí. No podés pensar en otra cosa, ¿no? O sea, todo lo demás sube, ¿no? Se convierte el mundo, pasa a estar en el libro. El libro es el mundo. Es la realidad. El problema con tu micrófono es cuando bailás. Sí, me empezó a bailar. Cuando empezás a bailar. Bueno, no me hagas hacer ocho, ¿viste? Vos me hagas hacer ocho sin micrófono. Elena, más de una vez has dicho que la novela sobre Quiroga cambió tu vida con respecto al vínculo con los lectores, con respecto a la visibilidad, pero entre la escritora de las dos primeras mujeres y de estas dos, ¿cambió algo? A ver, la pregunta más clara. A la escritora. ¿La escritora? ¿Qué le cambió? A mí. Sí, sí. A mí. ¿Me cambió algo? ¿Entre quién? A la hora de posicionarte frente a la literatura, a la hora de ponerte a narrar, ¿sentís que algo cambió? Sí. Y estoy, tengo seguridad. Eso sí, no sé si te referís a eso. Estoy preguntando así. A ver, en el acto literario, en el acto literario, en el acto literario, en el decir, voy a ponerme a escribir, estoy trabajando, lo reviso de determinada manera, miro cómo estoy escribiendo determinadas cosas, ¿cambió algo? ¿O sentís que químicamente tu ADN fue el mismo, sigue siendo el mismo, lo de lo químico no te lo puedo contestar. Bien, vamos a saltar la químico. Bien, vamos a saltar la química. No me hubiera animado a decir que era escritora. Yo escribía. Son como actos. Escribía, pero no me hubiera puesto título de escritor. A ver el matiz, ¿cuál es? Y yo creo que el escritor tiene una profesión. Sos un profesional escribiendo, ¿no? Y cuando uno escribe, está probando, está probando, tiene logros, puede dejar. Después que ya te asumís como escritor, ya sentís, terminás su libro y decís, bueno, y ahora, bueno, ahora tengo que descansar. Y capaz que no, porque ya capaz que el otro libro está en la cabeza, pero ¿cuál va a ser mi próximo libro? Que los lectores saben eso, porque te preguntan también, ¿y ahora qué estás haciendo? A mí me preguntan mucho, ¿qué es lo que estás haciendo? Ahora no estoy haciendo nada. Bueno, y creo que fue eso. Yo en ese momento, ella, cuando me lo propuso, me largué con el quiroga y yo no estaba segura si iba a poder. Porque era un proyecto que hacía varios años que lo tenía y nunca me hacía el tiempo. Y coincidió por circunstancias laborales que podía dedicar tiempo. Entonces me puse, me puse, me puse, me puse y me di cuenta que era agotador, que no era lo mismo hacer un libro de 100 páginas como La Novia Secreta, que hacer un libro como yo quería contar la historia de quiroga, que tiene más de 300 páginas. No es lo mismo. Los proyectos grandes llevan mucho tiempo. Entonces es cansador, porque hay que estar el tiempo libre, ¿no? Los fines de semana, las vacaciones, los feriados, qué sé yo, llevándolo, llevando eso. Y en un punto hasta fue un desafío, porque alguien me dijo, no vas a poder, y yo la voy a escribir. Como un tema de voluntad. Y después, sí, después que la mandé, ahí todavía no tenía la experiencia, las varias versiones. La mandé a la editorial, la editora estaba muy contenta. También mi editora actual, no quiero me los cagar a nadie, ¿eh? Yo tenía un apoyo de mis editores y de la editorial formidable, ¿no? Soy muy afortunada en ese aspecto. Y me acuerdo que me decía, la correctora me manda las correcciones, era verano. Yo ya estaba harta, hacía, no sé, llevaba, y quería ir a la playa, hacer algo, no sé. Subirme a la canoa, ir, cruzar la veía. Y me decía, Elena, tenés que levantar, hacer las correcciones. Y yo me tiene harta mi novela, quiero leer a otro, estoy harta de leerme a mí. Y me decía, tenés un novelón, tenés que terminar. Bueno, o sea que realmente necesité como empuje para esa primera vez, de proyecto grande. Después ya no. Con Garibaldi fui yo, fui yo enteramente. Y con No hay una selva menos en el monte, también. También. Sí. O sea, ya sé que lleva todo eso y que cuando entro en esa aventura es mucho tiempo, mucho esfuerzo y que hay que estar, ¿no? Cecilia. ¿Habitan en vos? Dijiste, en algún momento vos tenés que estar allí, meterte en ese mundo. Esas, ¿habitan en vos? Son pliegues tuyos. ¿Cómo las sentís a esas mujeres? Diferentes, ¿no? Diferentes, ¿no? Tengo sentimientos diferentes. En el caso de la novela Hay una selva menos en el monte, son dos, ¿no? Cecilia es el personaje real, ¿no? Cecilia es el personaje real, se llamaba Cecilia Urrutia, fue un crimen de violencia doméstica que ocurrió en Conchillas en el año 2004. O sea, todo lo que narro ocurrió, cambié los nombres, efectos en su momento de no afectar más a las personas involucradas. Pero los hechos son lo cual. Y bueno, por Cecilia es una gran piedad, ¿no? Y un deseo de rescatar su memoria. Pero el personaje de Cecilia me es ajeno a mi modalidad. O sea, era una chica que pensaba diferente, que yo era distinta realmente. Que hizo opciones de vida muy distintas a las que he hecho yo. O sea, era tratar de pensarla a ella. Con los datos que tenía de ella, tratar de construirla a ella. Sin mí, ¿no? Cómo realmente lo que me contaban, como cuando uno tiene un amigo o un conocido, decís, bueno, es así, no es como yo. Lo veo así, lo ven así. No como soy yo. O sea, eso es eso. El juego de oposición es que la voz de Luz, que es la mujer ficticia que entabla la relación con Cecilia y que después va a contar esta historia terrible. Luz sí se me parece. O sea, yo con Luz me siento cómoda. O sea, Luz andaba ahí fácil porque dice lo que yo pienso. No hay problema. ¿Era eso la pregunta? No voy a bailar tango nunca más. A ver, Helen, pregunto. Tiene que ver con... A ver cómo te cae mejor. Escribir, ¿cómo te caen las etiquetas? ¿Te molestan? ¿Es literatura de género? No, eso no me molesta. Yo tengo una defensa. Es literatura. Me da orgullo pensar. Eso creo que es una definición que lo da el receptor, lo da el lector, ¿no? O el lector experto, el crítico. A mí me importa la lucha de género. Las mujeres tenemos... Estamos dando una gran lucha en el mundo por nuestros derechos. Y claro que me importa que mi literatura rime en ese sentido. Soy mujer. Me importa. O sea, si yo... Yo le he dicho, bueno, hay una silba menos en el monte. Que si ese libro me importa... Si bien me importó mucho literariamente su construcción narrativa, que fuera interesante, tiene el ritmo de una novela policial, o sea, que no fuera una tragedia agobiante, sino que realmente uno pudiera reflexionar desde algo que te va llevando, como en un relato policial. Mi compromiso más grande es ciudadano. Yo me importa más ser... Como dije en la información... Me importa más ser una buena ciudadana, una ciudadana comprometida con mi país, con mi tiempo. Me importa más que ser una escritora. Las mujeres de las que veníamos hablando sueñan, luchan, cocinan, tienen relaciones sexuales. ¿Le pasa algo de esto que yo decía de esa primera frase, de ese cuento de la mujer adúltera, que tienen sus costados luminosos, sus costados oscuros? Pensaba... ¿Vos creés que se puede escribir de cualquier cosa? Las mujeres acá cuentan cómo hacen el pan, cómo curar una herida, cómo asesinar un hombre... Depende de... Mario Delgado Parahín decía... Si no lo has escuchado alguna vez, todo el mundo tiene una historia. ¿Vos creés que se puede escribir sobre cualquier cosa? Se puede escribir sobre cualquier cosa, pero cada uno puede escribir de lo que sabe. Uno no puede escribir de cualquier cosa. Está bien. Pero puede ser llevado a la literatura cualquier acción. Pregunto. ¿Por qué no? No sé cuándo no. O sea, toda acción representable, llevarle al... Es la lengua, ¿no? Todo que se puede hablar se puede escribir. Sos profesora de literatura, sos escritora, has dirigido talleres. ¿Dónde está el click en decir... Acá me están contando cómo toman un mate y no pasa nada. Y acá me están contando cómo toman un mate y esto es flor de literatura. ¿Por dónde creés que pasa? La diferencia. Por la mirada. ¿Cómo mirás el acto? El acto más simple puede ser muy importante si está cargado de significación. Si está cargado de significación y vos vivenciás la significación, pues al tomar esta deliciosa taza de té que me han ofrecido aquí es muy importante en este momento. No es una taza de té cualquiera. Tiene que ver con la significación del momento. Si yo puedo decirlo con las palabras adecuadas, va a ser significativo también. ¿Puedes hablar de Elena? Bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Elena personaje. Porque hemos hablado de varias mujeres. Hemos hablado de La Vives, hemos hablado de Pandora Santos, hemos hablado de Elena Bravo, ¿no? Dice aquí, dos meses atrás papás había fracturado la cadera y la única causa había sido la fragilidad de sus enfermos. Casi mueren la operación, no encontraban huesos sanos para asir. Cuando ésta finalizó y nos permitieron verlo entrando de a uno, cubierto apenas por una sábana, desvalido y humillado por la desnudez y el sufrimiento, a mí me dijo con lágrimas, me moría Elena, pero no quise, no quería dejarlos a ti y a los chiquitines. De todas las mujeres, acá está Elena. Sí. Y te busqué, digo, ¿lo puso o no lo puso? Me olvidaba de mi lectura hace un tiempo y te busqué y dije, ¿lo habrás puesto o no? Y dije, lo tiene que haber puesto, tiene que estar Elena acá. ¿Qué cambia acá? Tiene que estar mi nombre, ¿estabas buscando mi nombre? Sí. ¿Que yo me autolombrada? Sí. ¿Que cambia? ¿Que es un relato autobiográfico? Sí. O sea que ahí no hay ficción, ahí hablo de la muerte de mi padre. ¿No hay ficción? Ninguna. Ninguna ficción. Hay poesía que es diferente. La poesía es un modo de tratar al lenguaje, es un modo de tratar de que sea, de embellecer, es un modo de embellecer el mundo, la poesía, ¿no? De tratar de que las cosas sean más hermosas. Entonces buscar las palabras que lo puedan decir de la manera más accesible, que más toque, que más sin sobreabundar y sin menoscabar. Es eso, ¿no? Creo que yo lo que busqué son fragmentos autobiográficos de cuando murió mi padre y cuento la agonía de mi padre y la muerte de mi padre. Y claro, no está armado como un relato único, sino como son como once pequeños relatos escritos un poco poéticamente. Pero porque decir el dolor de una manera directa, eso, bueno, eso uno lo hace en la vida. Pero después para contarlo, es como que la mediación de la palabra, si la palabra tiene belleza, también ayuda al sentimiento. El amor y el dolor se pueden expresar todo, ¿no? El amor, el dolor, todas las cosas, más, este, me parece de un modo más apreciable, más como para sostenerlo y tenerlo, si está dicho con belleza. Hay una operación literaria que convierte el recuerdo mano a mano con un amigo de esta historia, de este libro. De las mujeres que has construido, esta Elena, de mi corazón pesa demasiado, tiene un tratamiento literario. Claro, sí, sí. Sí. Esa es una visión de la literatura. Está bien. Es la visión esa de pensar que la literatura es el lenguaje poético. Sí, es literario porque tiene lenguaje poético. Así que lo queremos ver así, sí. Pero puede narrar las peripecias para comprar un par de tijeras de tu hija. Sí, eso fue un sueño. Pasa que hay varios sueños en ese libro. A mí a veces me cuesta distinguir lo que sueño de lo que me pasa. Cuando tengo un sueño muy intenso, creo que a muchos nos pasa eso, ¿no? Cuando tenemos un sueño muy intenso, es, este, al despertar, a veces estoy, si es doloroso, no sé si me ocurrió y estoy sufriendo, y si es fantástico o de felicidad, quiero quedarme un rato más con los ojos cerrados y seguir en esa felicidad del sueño antes de despertarme y salir. Bueno, entonces, que son importantes los sueños en la literatura. No soy la única que lo ha dicho, ojo, ¿eh? Bueno, diría Mario Lebrero, nada menos que un sueño. Nada menos que un sueño, le dice Mario. Mario le decís vos, yo lo digo Lebrero, lo digo Jorge. Elena, nada menos que un sueño. Si yo ahora juntara o pensara en la Elena de mi corazón, la Sara, y por qué no Pandora y Elena Bravo, no hay una manera de trabajar o de pararse o de mirar en ti cercana, ¿cómo le querés decir? A Barlota, al Lebrero, en cuanto a poder hacer literario cosas que son del orden de lo común y cosas que son del orden de lo extraordinario, no hay en vos una no vista ¿lebreriana hecha y derecha? Ah, eso me encantó. Eso es un tremendo como elogio, ¿sí? Funtichel. Y si tú decís, yo no me iba a decir eso porque... Pero estoy hablando de literario, el elogio está todo bien, pero estoy tratando de hablar de problemas literarios. ¿No crees que allí hay una manera de entenderse con el hecho literario que tiene que ver con aquella manera de pararse del lebrero en algunos de sus trabajos, por lo menos? Bueno, si es así, algo aprendí de su literatura. Si eso que estás diciendo es, ¿no? Que creo que es la autenticidad. Buscar ser auténtico con lo que estás diciendo. Ser auténtico. No me... No llegué a conocer a tu padre físicamente, pero sí lo conocí. No lo leí por gusto con el morbo, sino por recordar aquella novela de Mario en la que él va contando su historia en el medio cuenta que se murió su madre. Y sigue. Sí, lo que pasa es que no es una novela, es un diario. Sí, está bien. Él le pone novela, pero es un diario. Está bien. Se murió. Ah, estás hablando del discurso vacío. No, porque después recuerda la muerte de la madre en la novela luminosa, que también es un diario. El discurso vacío. También es un diario. Y cierra con la muerte de la madre. Como que la muerte... Ahora, hace poco tuve que trabajar, lo leí intensamente, y realmente me di cuenta que él sintió que podía clausurar esas páginas autobiográficas porque la madre había muerto y él estaba haciendo el duelo y sentía que se abría otra etapa. Él termina diciendo, ahora me doy cuenta, el homenaje que le debo a mi madre, después se siente culpable con la muerte de la madre. Todos sentimos culpa cuando muere un ser querido. Nos parece que hubiéramos podido hacer más de lo que hicimos. Y él también. Y habla de esa culpa, cuenta que visitó Anjura y que después se da cuenta que él tiene que vivir, que no puede seguir atrapado en la culpa. Y con eso cierra su diario, ¿no? Que es un buen modo cerrar un libro. Como cuando uno cierra una etapa de la vida. O sea, él está cerrando un libro, cerrando una etapa de la vida. Y dice, el mejor homenaje que le puedo hacer a mi madre es el de mi salud. Esas son frases de lebrero que me quedan grabadas. A ver, te decía que quizás yo no he encontrado, pero no he leído mucho análisis de tu trabajo que vaya a descubrir o a profundizar ese camino, esa opción. No existe, la estoy inventando, no se autoriza. ¿Cómo lo ves? ¿Trabajos de qué orden de autobiográfico? Trabajos que tengan que ver con llevar a la literatura, poner en el campo de la literatura cuestiones que pueden tener en el orden de lo cotidiano, en el orden de el diario, si querés. Sí, se hace, sí. Sí, se ha hecho siempre en realidad. Creo que hoy es más factible porque hoy asistimos a este reconocimiento de la importancia, la jerarquización de la vida privada, de las pequeñas cosas, de lo íntimo, ¿no? De velar lo íntimo, sacarlo y creo que lo que nos está pasando por ejemplo en Uruguay con Lebrero es que él supo hacer esa operación desde antes. O sea, él supo contar, él percibió en algún punto de su literatura que el camino de lo fantástico, aunque él insistía que no era fantástico, pero era de la exploración mediante la fantasía, su yo interior, ya estaba como, era un camino que ya lo había transitado y se larga a la exploración personal a través de diarios que después lo formatea como novela y lo publica. Pero... ¿Y vos no creés que en La Novia Secreta del Corto Maltés, en Laura Esparcia, en Mi Corazón y aún en las otras hay una exploración personal tuya? ¿Saliste? ¿Para ahí? Sí, mucho más en La Novia Secreta, ¿no? Porque realmente eran apuntes. Yo iba haciendo apuntes de las cosas que me pasaban y después los junté. Eso es un modo de armar un libro. Sí, en los otros casos hay más investigación. En el caso de Lebrero, él se opone a la investigación. A él le interesa trabajar sobre su yo, sobre su persona íntima, ¿no? Sacar, trabajar su inconsciente. ¿Y mi corazón no es eso? Mi corazón, sí. Mi corazón, sí, pero no quería tanto explorar mi inconsciente, sino cerrar el dolor. Creo que lo que yo quería era cerrar el dolor y lo cerré. Lo cerré escribiéndolo. No cuando publiqué el libro, cuando estaba escribiendo lo cerré. A veces se... Yo pude soñar que volaba. Hay un capítulo en que vuelo. Fue la única vez que soñé que volaba. Volaba. Y igual me acompaña ese sueño. Yo estoy en contra, pero más de una vez he escuchado la idea despectiva de... ¿Eso fue terapéutico? No, está bien si es terapéutico. Sí, no, no, yo estoy... Pero... Eso es Aristóteles. Aristóteles dice que, en verdad, que ir a ver la tragedia, la tragedia es buena porque una de las funciones que cumple es la catarsis. O sea, lo tomamos desde allí, después lo toma Freud, pero... Y lo trabaja el psicoanálisis. Yo creo que si hay una operación catártica en la escritura o hacen catarsis en los lectores, este... O cuando alguien ve un espectáculo, está bien, qué sé yo. No sé, no tiene por qué tener esa función, pero si además la cumple, es saludable. Me voy y voy a volver. A ver, sos profesora de literatura, has dado miles de talleres, ¿cómo es tener una voz personal? Bueno, muchos, muchos, está bien, no son miles, no hay manera, pero es un poco de color. Sí, sí, claro. A ver, Corbelini, ¿cómo haces para mantener tu voz personal en contacto con tanta gente? Yo no sé qué escritor de este país no ha tenido trato contigo o por talleres o por actividades. sos una lectora voraz, los has leído a todos. ¿Cómo manejas eso? Que no se te... O dejás que ingresen. O yo leí de Mario ahora muy puntualmente, el hebrero, pero vos has trabajado. De hecho, en Quiroga en algún momento aparecen como fragmentos de cosas que podrían ser ficciones de Quiroga. Ah, claro, seguro son. Son. Claro. Lo que pasa es que él también volcó cosas de su vida en sus cuentos. O sea, eso es como una reapropiedad. Reapropiación, ¿no? Cuando vas viendo su grafía ves que hay algunos cuentos que... Y bueno, y las dos novelas de amor que tienen que son de sesgo autobiográfico. Entonces, se sirve a su literatura para revolver su vida y volver a su vida. Bueno, pero con Quiroga me distrajiste de la pregunta. A ver, digo, has estado a lo largo de los últimos 20 años por lo menos leyendo, trabajando... No, sí, pero... Pero eso es porque es como este ciclo que estás haciendo tú acá en el Sodre con Javier, con el apoyo de Gerardo y todos los compañeros que están acá. Creo que lo que pasa es que yo tengo una fijación importante y me alegro de tenerla, que es difundir la cultura nacional. Que los uruguayos sepamos de nuestros hechos culturales, de nuestros artistas, de nuestros escritores, de todo lo que es nuestro. Porque tenemos, a mi juicio, una debilidad... Tenemos una debilidad identitaria, cultural importante. Lo que nos hace permeables a lo global. Muy permeables a lo global, ¿no? Por eso tanto... O sea, se ve mucho en la música, se percibe mucho en la música, ¿no? Se escucha menos música nacional que música extranjera. Y bueno, entonces esa operación se repite con la literatura. Yo creo que ahí mi afán es... Bueno, mi campo eran las letras que bien los escritores uruguayos, yo como docente y trabajando como orientadora de talleres, mi primera obligación es que mis talleristas y mis alumnos conozcan quiénes son los escritores uruguayos. Y no solo los difuntos, los vivos. ¿Quiénes están produciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están contando? Porque son nuestros escritores los que representan nuestra realidad. Son nuestros pintores los que pintan nuestro mundo. Son nuestros músicos los que trabajan con nuestras raíces de cantón, de folclore, de todo lo que... del tango, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestras raíces y por así se va abriendo un camino. Entonces, en ese sentido, imitar siempre a escritores, a los talleres, a que los... a que... quienes quieren escribir o están interesados en la lectura los conozcan, puedan conversar personalmente, siempre lo hice y siempre tuve... Y de ahí se organiza la amistad, ¿no? Uno invita... Yo era joven, tenía talleres, invitaba a un escritor, el escritor venía, había una confraternización, había talleres en el interior, había una convivencia. Y se organiza una amistad, se organiza una relación, una comunicación y un conocimiento del escritor en el lugar. Eso es medio de cuenta. Hay escritores que han sido conocidos en lugares, en ciudades del país que no los conocían y no sé si después los volvieron a conocer, los conocían porque los llevé yo. Pero no lo hice por mí, lo hice por todos, también por mí, por todos nosotros, lo necesitamos. ¿Y cómo te sentís ahora con el archivo lebrero? El archivo lebrero, es todo un desafío. El archivo lebrero es algo, es clave, es el archivo que la familia ha permitido ingresar al SADIL, que es el archivo que está en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Y eso da lugar a que los investigadores puedan tener contacto directo con sus materiales, ya sean originales, ya sean materiales de índole personal, el epistolario, bueno, ahí guardaba de todo, además es un archivo complejo porque es de todo. Bueno, creo que allí se está, no, no se ha terminado la catalogación, está casi terminada, está en proceso, responsable de eso es Pablo Roca, que es el director del departamento, y es un gran paso, es una gran cosa para la literatura. Es nuestro escritor contemporáneo más importante, sin duda. Hace años que cargo con algo que hace menos años le prometo a Elena que le voy a regalar y no lo leo desde muchos años porque me causa mucho dolor acercarme a él, pero hoy dudé y lo leí y entonces decidí que sí, que lo iba a traer y te lo iba a regalar. Hay momentos en que hay círculos que se cierran y hace 16 años Lebrero me escribía El otro día estuve con Elena Corbellini y creo que con su ayuda pude juntar tu nombre con tu cara Soy malo para recordar caras y nombres pero todo junto es pedirme mucho Sin embargo quiero saber quién sos dentro de aquel grupo que conocí en Maldonado A ese archivo te quiero regalar todo lo que te dije alguna vez que te iba a regalar para que te lo lleve para que lo cuide estoy súper orgulloso de que seas vos quien lo cuida y lo tenga porque fuiste vos puente de entre miles de personas cuando yo digo miles son cientos o de escenas y porque me parece que hay círculos que deben cerrarse y cuando en la primer página vi tu nombre dije wow es ahora o nunca esto para ti y sobre todo y sobre todo y sobre todo porque yo decía en la previa cuando empezamos a pensar en este en este ciclo que mi entrevista más difícil era esta porque Elena la conozco de que puse un lápiz sobre un papel y hemos hablado siempre de todo pero hoy solo quería hablar de literatura contigo por ahí fue árida por eso solo quería hablar de literatura contigo y nada más y hablando de círculos que se cierran y círculos que tienen que ver con con que las cosas queden en su lugar yo quería que esto quedara contigo porque de verdad me parece que en tu obra y en tu obra como gestor y en tu trabajo con el archivo del hebrero hay mucho de lo que uno debe valorar para cerrar con los círculos lo puedo escúchame esto tiene que ingresar formalmente al archivo tenemos que decir que tú lo ingresabas eso después es muy importante lo que él está haciendo es muy importante todo lo que uno tiene de un escritor hay gente que me ha dicho que tiene cartas el hebrero escribía muchas cartas muchos mails se comunicaba mucho con la gente que le interesaba todo lo que uno arrime no solo del hebrero de un escritor o bueno si tienen de otro tipo de artista a un archivo es impresionante lo que origina porque es como tenerlo así o sea no solo están los libros que escribió está todo ese otro mundo que lo alimentó y que genera como una segunda obra no menor digo segunda en el sentido como de otro orden y es fundamental eso para el conocimiento del autor cada vez es más importante lo que él está haciendo no es muy importante eso es de 1999 y me causó mucha gracia abrir la página que tuviera tu nombre ahí que está es hoy o nunca cierro el círculo con círculo de sangre Elena Corbellini un fragmentito nada más ¿no crees que lo leas yo? que tipa viste que quiero llevar ah no tengo las antiguas pero están las tuyas pero están las tuyas que cosa increíble que desacato las tengo por ahí en el tapar ahora me saco el famoso ¿qué querías leer? no no ahora no rebuscate no no vos decime yo leer un fragmento de esta ¿cuál? a ver yo me acuerdo de memoria pero no quiero me encanta que tener un lector que aprende memoria lo que escriba yo no sé nada mío de memoria así que me viene bárbaro pero lo quiero leer porque me puedo equivocar pero está voy a cerrar de memoria si no cierra ella leyendo hay un texto de ella donde dice que ha pasado la noche con su amante a ver lo que yo me acuerdo que ha pasado la noche con su amante y el olor lo guarda en un frasquito para que no se pierda y lo guarda en un cajón eso es lo que tengo yo de memoria dando vuelta ahí dice al despertarme es un poema al despertarme supe con claridad que no estaba pensé donde se podía ocultar por hábito miré debajo de la cama mi perro y mis zapatos me miraron a su vez pensé mejor y me di cuenta de que solo viviría en un lugar cerrado para no derramarse abrí los cajones de mi ropero saqué pañuelos blancos y medias negras decenas blancas y negras incluso encontré una llave que guardé allí una vez porque nunca lograría saber que puerta abriría saqué las bombachas y los corpiños saqué una estampita que me dieron en un ómnibus para conservarme el alma saqué un ramito seco de flores de ilusión y nada Elena Corbellini que se dieron que se dieron que se dieron gracias por acompañarnos y por recibir esta propuesta de la televisión pública nacional café literario vuelve si es que así lo desean la semana próxima nos reencontramos